Dos presuntos casos de negligencia se estarían presentando con dos pacientes que se encuentran hospitalizados en el Hospital Regional del Magdalena Medio y que están afiliados a la misma EPS. El primer caso es de un adulto mayor que necesita un tanque de oxígeno y un tratamiento especial. Está muy grave los pulmones y una masa que aquí le tomaron la radiografía y eso y la que para trasladarlo pues no han salido las trasladaciones y el oxígeno que no se ha podido trasladar para ninguna parte por el oxígeno. El otro caso es el de una mujer de 81 años de edad que sufrió una caída y ahora necesita un trasplante de cadera, trasplante que en Disalud no ha autorizado. Me dio la tutela y ahí estamos en espera de que la tutela salga favorable para ella porque eso es inhumano que una persona como ella, así como ustedes la ven, 83 años tiene ya y que esté en estas condiciones, la salud no le responde. El hospital la ha atendido hasta donde ha podido porque también uno tiene que ser consciente que el hospital tiene sus limitaciones pero le han dado la mejor atención pero en Disalud que es la que responde por su salud, ahí está acostadita. El hospital regional del Magdalena Medio por su parte entregó un reporte sobre los dos casos y hacen un llamado a la EPS para que les presten un mejor servicio a sus usuarios. Él ingresó por una dificultad respiratoria, se diagnosticó como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se le hizo el manejo y se solicitó remisión a tercer nivel para que fuera valorado por un neumólogo. Sin embargo, transcurrido el tiempo se le hizo el manejo completo al paciente, el paciente sale de su dificultad respiratoria pero quedó con el problema de que él necesita oxígeno domiciliario. La paciente requiere un reemplazo total de cadera que en la institución no la podemos hacer. La paciente se ha reportado a Endisalud, los familiares han colocado tutela pero no ha sido posible que Endisalud nos consiga la institución de tercer nivel para poder hacer el procedimiento. Por ahora los dos adultos mayores con necesidades diferentes claman a su EPS una pronta solución a sus casos.